Aquí reportando para Vida Difícil News, vamos a ver a continuación algunos de los problemas que causa las drogas como la metanfetamina, ok? Veamos a continuación. Eres así. Un puff. y ya tienes 1 de Kansas preparamos el valor bueno pues aquí esta también vida dificil en vegas viendo como graban el programa de Cubs detrás de camaras Como pueden ver aquí, arrestaron a una persona que usa metamferamin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!